Como, como dice Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí, los muchachos, los muchachos siempre sueñan Vamos un día a salir con ella Por ahí, ella no, ella no se pica en nadie Vamos cruzando la calle Por ahí, simpática y muy bonita Es un ángel, esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un ángel, esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Ella se, ella se viste a la moda Siempre va muy elegante Por ahí Los muchachos, los muchachos le dicen mucho peor Pero ella no, pero ella no tiene loco Por ahí, ella no, ella no se pica en nadie Vamos cruzando la calle Por ahí, simpática y muy bonita Es un ángel, esta chica Es un ángel, esta chica Tiene personalidad ¡Rígole! ¡Rígole! ¡Sin más! Ella no, ella no se fija en nadie, pero va cruzando la calle Por ahí, simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad, simpática y muy bonita, es un ángel esta chica Tiene personalidad 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 Tiene personalidad